En medio de esta pandemia, no se ha dejado de trabajar, porque aquí si se deja de trabajar, el país se muere. Y si el país se muere, el pueblo se muere, se extingue. Si los campesinos dejan de sembrar para cosechar frijol, si dejan de sembrar para cosechar maíz, si dejan de sembrar para cosechar café, si dejan de sembrar para que circulen las papas, las zanahorias, los rábanos, las cebollas, porque gracias a Dios somos un país que en medio de las mayores dificultades, de las mayores tragedias, de los mayores bloqueos, somos un país con un pueblo trabajador y gracias a Dios con tierra que este pueblo sabe cultivar muy bien y que sabe también desarrollar la ganadería. Y este es un pueblo que por hambre no se va a morir.